y las altas coberturas en vacunación en ciertas regiones del país empiezan a mostrar muy buenos resultados. ¿Se puede decir que alcanzaron la inmunidad de rebaño, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. Recordemos que inmunidad de rebaño, grupal o colectiva, se consigue cuando un buen porcentaje de la población ya tiene protección contra una enfermedad infecciosa. Cuando la mayoría está protegida, pues el virus no se propaga o sí lo hace, digamos que es de manera controlada, sin causar las muertes y el colapso que hemos visto hasta ahora. ¿Esto cómo se logra? Idealmente con la vacunación o por haber presentado la infección. Sin duda, si hoy sumamos a quienes ya tienen esquemas completos de vacunación y a quienes ya se recuperaron del COVID, tenemos un número muy importante de personas ya protegidas. Entonces, sí podríamos hablar de inmunidad en ciertas regiones. Sin embargo, ojo, esto no quiere decir que la pandemia se acabó porque esto trasciende lo regional, lo nacional y lo global por temas como la movilidad de la población. Así que más que pensar en inmunidad de rebaño, como que el virus va a desaparecer, debemos focalizarnos en esa gran meta de seguir disminuyendo las muertes y descongestionando los hospitales. Por eso, a seguir vacunando sin bajar la guardia con lo demás. La inmunidad de rebaño colectiva contra el COVID-19 ha sido, desde que empezó esta pandemia, uno de los grandes anhelos y como muchas situaciones en esta crisis, esta también ha sido una meta que se ha modificado en el tiempo. Hace un año se decía que era 70%, teniendo en cuenta las características de la cepa que salió del virus de Wuhan. Con la modificación y aparición de variantes, este número ha ido incrementando y hoy estamos hablando más de un 80, 85% necesaria de la población que se haya vacunado o que se haya infectado naturalmente para lograr esa inmunidad de rebaño. Por supuesto, en regiones donde hay una alta cobertura de vacunación y de personas que ya han pasado por la infección, el panorama empezó a cambiar. Uno podría tener condiciones locales o regionales para plantear en un momento dado que un municipio o una región pudiera llegar a estar cerca de esa inmunidad de rebaño. Es decir, que el virus ya no es un problema de salud pública, es decir, que no va a colapsar el sistema sanitario, pero es importante que tengamos en cuenta que el virus no es que se vaya a ir o que se vaya a ir en ese momento, sino que sencillamente circula ya con menor frecuencia porque la mayoría de las personas están protegidas. Por eso, mientras hay mayor claridad sobre la duración de esa protección, mientras se alcance mayor vacunación a nivel nacional y global, es necesario no relajarse. En este momento en que nos encontramos en Colombia y en varias partes del mundo, el hecho de que tengamos aumentando y que vamos a acercarnos a esa inmunidad de rebaño no significa en ningún momento disminuir los protocolos de bioseguridad y las medidas de autocuidado. Justamente, la vacunación sumando más ese mantenimiento de protocolos de bioseguridad es lo que al final va a llegar a tener esa protección poblacional. La vacunación disminuye principalmente el riesgo de complicaciones y muerte por COVID y logra que la mayoría de quienes se infectan tengan enfermedad leve o asintomática. Eso impactará positivamente el comportamiento de nuevos brotes y el futuro. Colombia, como país, está avanzando hacia ese logro de la inmunidad de rebaño, pero todavía no es tiempo para bajar la guardia. Estamos en un momento en el que justamente se requiere que más personas se sigan vacunando, especialmente las personas con mayor riesgo de complicación, pero justamente teniendo ese compromiso de la vacunación es lo que vamos a lograr que en un futuro no tan lejano podamos llegar a esa inmunidad poblacional en nuestro país. Los especialistas piden cautela en cuanto a la idea de frenar por completo la propagación de este coronavirus porque lo más probable es que siga circulando entre nosotros, pero sin causar el daño y el dolor de los meses que han pasado. Una cosa es que usted esté protegido y otra que es que todos estemos protegidos. Ahí sí hablamos de inmunidad de rebaño. Todavía tenemos una tarea con los que no se han vacunado y no se han infectado. Repito que a ellos ojalá les llegue primero la vacuna que el virus. Feliz tarde.